¡Hola! Somos Yuki. ¡Adiós, yuki! Esta es curva y te invitamos a escuchar. Luistra, la nueva canción, tú eres. Y Blackpink se convierte en el primer grupo femenino, Million Seller, con The Album. El 26 de octubre, Uwaji Entertainment anunció un total de 1.209.543 copias del primer álbum de Blackpink, The Album, que han sido vendidas hasta el día de hoy. Esta cifra combina las ventas nacionales de aproximadamente 871.355 copias y las 319.300 copias vendidas en Estados Unidos y Europa. Las 18.888 copias de la versión LP de vinilo de edición limitada se agotaron casi tan pronto como se lanzaron. Esto ha conseguido que Blackpink logre el título de vendedor de un millón, y les ha convertido en el primer grupo femenino coreano en vender más de un millón de copias de un álbum. Tras su publicación el 2 de octubre, The Album inmediatamente subió a la cima de las listas de iTunes Top Album en 57 países. El álbum físico que salió el 6 de octubre debutó en el número 2, tanto en la lista de álbumes de Billboard 200 como en la lista oficial de Reino Unido, batiendo el récord de grupos de chicas coreanos en ambas listas. En la lista de esta semana, The Billboard 200, The Album ha permanecido fuerte en el número 10, haciendo que Blackpink sea el primer grupo de K-pop femenino en lograr esto y permanecer en el top 10 durante tres semanas consecutivas. Felicidades a Blackpink. Y este es el verdadero motivo por el cual el álbum completo de Blackpink se llama The Album, el nombre perfecto. Cuatro años después de que hicieron su debut, Blackpink finalmente ha lanzado su primer álbum de larga duración llamado The Album. Compuesto por ocho pistas, incluía una mezcla de emocionantes pistas de baile y emocionales canciones pop. Incluso tenía colaboraciones de alto perfil con artistas de Estados Unidos como Selena Gomez y Cardi B. Su mismo nombre era tan llamativo como su set list. En una breve entrevista con Good Morning America, antes de que saliera al aire su presentación en vivo de Lovesick Girls, las chicas finalmente revelaron el proceso detrás de elegir el nombre de The Album. Tus fans realmente te aman y te aprecian, y sé que están entusiasmados con este nuevo álbum. ¿Por qué decidiste nombrar el álbum como The Album? Rose asumió el desafío de explicar brevemente su proceso de pensamiento. Dijo que en realidad había muchas otras sugerencias de títulos que tomaron en consideración. Se nos ocurrieron muchos otros nombres diferentes, dijo Rose. Al final, sin embargo, su largo periodo de espera contribuyó a que el nombre se convirtiera oficialmente en simplemente The Album. O, en español, El Album. Al final del día, pensamos que nuestros fans habían estado esperando el álbum de Blackpink durante tanto tiempo que no había nada mejor que simplemente nombrar a nuestro álbum como Blackpink de álbum, dijo Rose. A los ojos de Blackpink, Teddy y su compañía pensamos que era perfecto. Rose confirmó el mismo sentimiento en una entrevista separada con Jimmy Kimmel. Sí, sin duda esto es una genialidad porque muchos álbumes están larguísimos el nombre y ni siquiera se pueden pronunciar. Por lo menos para nosotros los latinos es difícil a veces porque a veces incluyen nombres mitad inglés, mitad coreano, mitad no sé qué y no sé cuánto. ¿Pero tú qué opinaste acerca del álbum de Blackpink y de su nombre? Y BTS y Dynamite extienden su récord del Hot 100 de Billboard. La canción más reciente de los cantantes de Beat Heat forma parte de la nueva lista semanal del Hot 100, llegando así a su novena semana en el chart. Esta vez ocupan el lugar 7 dentro de la tabla, pero la canción también se mantiene en los primeros puestos dentro de otros charts, tales como el primer lugar en la lista global que incluyen Estados Unidos. Y Jungkook se une a la moda del mulet y enamora a las ARMY. Durante el video de BTS donde comparte sus saludos, los fans se percataron que el cabello de Jungkook ya está lo suficientemente largo para que aparezca su mulet. Un mechón de cabello que se asoma desde la nuca y debajo de las orejas de los idols. Es uno de los peinados favoritos en el K-pop. ARMY compartió diversas fotos y clips del nuevo look de Jungkook y esperan que no se corte el cabello para las promociones de noviembre. Desde principios del año, el idol ha mantenido su cabello largo sin pasar por tijeras, aunque se lo ha despuntado un poco. Esto es porque es uno de los conceptos favoritos de las fans, además de las facciones de Kookie, que resaltan más porque lo teñó de negro, que contrasta con su tez pálida. Y EXO despide a Chen para ir al servicio militar. El cantante iniciará su entrenamiento básico durante las siguientes semanas. El idol decidió servir en activo, es decir que será un soldado del ejército, por lo que EXO él casi no lo podrá ver, a menos que se realicen ceremonias y festivales donde los idols forman parte de los performance o bandas de la guerra. La tradicional foto de EXO fue compartida en la plataforma The Listen y los chicos recrearon su pose que inició con Shunmin. En un abrazo grupal colocaron sus manos sobre la cabeza de Chen, quien tuvo que raparse el cabello para iniciar su etapa en el ejército. A pesar de la tristeza del momento, EXO él también bromeó y compartió varios memes que realizaron con las fotos de su despedida. Y J-Hope se convierte en el rey de las selfies frente al espejo. El idol recreó una vez más su concepto favorito para tomarse fotos. J-Hope vestía un outfit conformado por una chamarra azul marino de pana, una playera negra y unos pantalones deportivos oscuros, además de llevar algunos collares sobre su cuello. El cantante de BTS prefirió lucir un estilo natural y actualmente lo lleva teñido de negro. El estilo de J-Hope para capturar sus selfies consiste en pararse en un espejo de gran tamaño, preferentemente de cuerpo completo. No usa self-stick y sostiene el celular con su mano a la altura de su cara. A veces llega a tapar su rostro y mira directamente a la pantalla del celular, dejando su outfit que resalte más en la imagen. Al parecer el idol estaba en una especie de camerino y decidió aprovechar para capturar su increíble look de ese día. ARMY compartió otras fotos para demostrar que es el rey de las selfies frente al espejo. ¿Y por qué J-Hope no es tan popular como el resto de sus compañeros? Es difícil navegar por internet sin toparse con BTS. El grupo de K-Pop pasó de ser nadie hace unos años a ser posiblemente el grupo de chicos más popular del mundo. Dado lo famoso que es BTS, no es de sorprender que todos sus miembros sean bastante populares individualmente. Todos los chicos del grupo parecen atraer una cantidad similar de atención. Sin embargo, Jung Ho-Seok, mejor conocido como J-Hope, se ha consolidado como el miembro de BTS menos popular. Por lo que muchas personas podrían preguntarse, ¿por qué J-Hope no es tan popular? BTS está constantemente en la cima tanto en la industria del K-Pop como en la escena musical internacional. Por ejemplo, cada mes el Instituto Coreano de Investigación Empresarial publica un ranking de grupos de K-Pop en función a la cantidad de rumores que han estado generando. En diciembre del 2019, BTS fue el número uno, lo que no es de sorprender porque han sido el grupo principal durante los últimos 19 meses. Mientras tanto, Market Watch también informó a principios de este año que BTS no solo es popular entre los grupos de K-Pop. Incluso han vendido más álbumes en Estados Unidos que los artistas de Estados Unidos. Incluso Ariana Grande, Jonas Brothers y Billie Eilish. Cuando BTS actuó en Rose Bowl Stadium, también vendieron 100 mil boletos más que Taylor Swift. Tanto en Tumblr como en los hallazgos de Gallup, el rapero de J-Hope ocupó el último lugar entre los miembros de BTS en la lista de Tumblr. Simplemente estaba en el séptimo lugar después de todos los demás. Sin embargo, en la lista de Gallup no llegó al top 20 mientras que todos los demás de BTS sí. Recientemente no hay una razón específica por la cual J-Hope está en último lugar. Según estas encuestas, algunos fanáticos han especulado que podría deberse a que el rap de J-Hope es más relajado. Y no se destaca tanto en comparación con los demás del grupo. En cualquier caso es importante tener en cuenta que J-Hope sigue siendo tremendamente popular en todas partes. Ha lanzado varias pistas en solitario que han vendido decenas de miles de copias en todo el mundo. Y han sido bien recibidas por los fans. Su último lanzamiento, la canción Chicken Nuddle Soup con Becky G, se ubicó en el número uno en la lista mundial de Estados Unidos y tiene más de 124 millones de visitas en YouTube. A muchos fans de BTS también les gusta J-Hope debido a su personalidad dulce y encantadora. Y Titi de Twice se convierte en su primer video musical en alcanzar 550 millones de visitas. El grupo lanzó a Titi como tema principal de su tercer mini álbum, Toy Coaster Line 1, el 23 de octubre del 2016. Justo cuatro años después, el 27 de octubre, el video musical alcanzó 550 millones de visitas. Este es el primer video musical de Twice en lograr esto. El grupo realizó el comeback ayer con su nueva canción, I Can't Stop Me. ¡Gracias!